O sea, ¿se retira o vuelve a Red Bull? ¿Vuelve a Red Bull? No me lo puedo creer. Bueno, gente, pues como habéis visto, he decidido que este año voy a volver a Red Bull Batalla. Evidentemente la explicación es fácil. Para mí, como digo, sé que no influye solamente la situación. ¿Cuál? Pero entonces, ¿qué tiene que ver? Para mí lo que sí es muy determinante por lo que nos dijeron los médicos es el tiempo. El tiempo al final sale de que yo me esfuerzo por intentar hacer mi trabajo, por tener nivel para seguir compitiendo contra gente con mucho más hambre de ganar, mucho más joven que yo. Pero ahí sigo. Pero eso no quita que si no hubiese muchos seguidores... Pero espera, espera. ¿Qué tiene que ver lo del papá con volver a Red Bull? O sea, ¿vuelve a Red Bull por eso, precisamente? No quería porque sé que hay mucha presión, hay mucho estrés. Desde la regional ya va a haber gente que quiera que pierda en la primera ronda. Desde mis seguidores ya piensan que estoy en la Internacional de Colombia. No se han abierto ni plazos para el vídeo. Simplemente deciros que he decidido eso. Yo lo que resumo es que estoy como me siento muy en deuda con mis seguidores. Y bueno, al principio lo hablaba con amigos y podía simplemente agradecerlo y tal, pero no quiero que sean solamente palabras. Quiero también hacer cosas para... Espero que nadie esté en una situación parecida ni similar. Si lo está, espero que se solucione cuanto antes. Pero, uy, a ver... Y si están, pues mucha gente que me habla, de que muchas veces ven batallas, ven freestyle, entre otros muchos contenidos que a día de hoy podéis ver. Por suerte de que hay nuevas plataformas y hay gente que se despeja mucho o sus problemas los ha de sobrellevar con redes sociales y demás. Espero que le pueda ayudar, que le pueda alegrar. Pero, como os digo, es una cosa que a mí no me hace especial ilusión tener que hablarlo públicamente. Pero, como os digo, si no lo hago, al final sé que van a salir especulaciones de por qué vuelvo a Red Bull. Pues que Red Bull me ha pagado 8 millones de euros. ¿Cómo? Muy gratis. De que también había dicho en unas entrevistas, esto sí lo quiero matizar, que iba a volver a Red Bull el año en que me retirase. Porque era como una especie de... Ah, ok. O sea, se retira. No, nada, retirar, tranquilo. Me cago. Voy a seguir compitiendo. Ok, ok, ok. Ya empezamos a entrar en una edad complicada. Ya competir con 30 años y gritarle a niños de 18 tampoco era lo que me imaginaba cuando tenía yo 18. Pero podéis estar tranquilos. Todavía vais a seguir compitiendo. Vale, vale, ok. Me han hablado de FMS, me han dicho que matice que voy a seguir porque no sé qué le habéis empezado a decir a la gente de FMS y que me retengan o tal. Tranquilos, voy a seguir también. Solamente que vamos a añadir al circuito de competición esto. Y otra cosa, antes de que vayamos a la rueda de prensa que quiero matizar, es que yo me presento por este caso, pero no voy a ir a regional de paseos. Al final la gente que me siga sabe que no he ido a ninguna competición a dejarme ganar en primera ronda, no he ido a ninguna competición por cumplir. Y evidentemente me presento por un tema personal. Si este tema personal no existe, me ofrezcan 10, 20, 30 al final, me da igual. Para mí pasar por una regional es ajustar calendarios, es tener que estar desde el primer momento. Bueno, del primer momento no sé cuándo será la primera regional, pero el año pasado fueron en mayo. Pues me quedan cuatro meses de aguantar esa presión cuando lo podría anunciar en abril o mayo, en junio, cuando sean. Pero bueno, simplemente que me voy a presentar por un motivo personal, pero ya que me presento voy a intentar ir a por todo, voy a intentar ganar obviamente. Y también matizar que toda esa gente que me ha estado diciendo que a ver cuándo volví a Red Bull, cuándo volví a Red Bull. Pues ahora que por fin he vuelto a Red Bull, espero que si os pilla cerca, si podéis, tenéis la ocasión de ir, que vayáis de verdad, que demostréis las ganas que tenéis. Porque ya vimos el año pasado que ciertas regionales, perdón, van a decir mucha gente que no iba a tanta gente, que el nivel que tenemos en España a nivel regional no es tanto. Pues espero que este año cambie, desde aquí me gustaría veros también. Así que si tenéis la oportunidad, aunque sea una regional en la que no esté yo, o sea, a ver, alguien te habrá por aquí de Red Bull, cogedme, o sea, aunque no sea la que esté yo, iros a otra, iros a la que sea. Pero de verdad, aquí hay mucho talento en España y a lo mejor no conoces tanto free, piensas que el freestyle en España termina en Arcano, Skone, Inver, Gazir, Benecillo y no. Hay muchos más chavales que tienen muchísimo talento y seguro que alguno te va a gustar más que yo también seguramente, así que os animo a ir. Y nada, pues eso, nos vemos este año en Red Bull Batalla y ahora podemos proceder. Vale, ok, que grande amigo, en verdad es muy grande, loco. No sé si empezamos con los de aquí, los de line, no tengo ni idea la verdad. Bueno, con los presenciales, vale. A ver que es a medio, no lo dice el micro al Chemi. Por favor, por favor.